La defensa y la fiscalía emitieron sus alegatos finales en el juicio contra Kyle Rittenhouse, el acusado de matar a dos hombres y herir a otro en medio de las protestas contra la injusticia racial en Wisconsin el año pasado. Sus abogados dijeron que actuó en defensa propia, pero el fiscal insistió en que este joven provocó el mortal incidente. Calo Arellano nos explica lo que ocurrió en la corte. Tres personas. La defensa se ha convertido en un caso de la defensa de las relaciones raciales en el país. Hoy tanto la fiscalía como la defensa argumentaron sus alegatos finales. Rittenhouse utilizando un rifle tipo AR-15 disparó y mató a dos personas e herió a otra durante las protestas que sucedieron en Kenosha, debido a un caso de supuesta brutalidad policial en agosto de 2020. Cuando el acusado provoca el incidente, pierde el derecho a la autodefensa, dijo el asistente de la fiscalía. El abogado que defiende al acusado sostiene que Rittenhouse no disparó a nadie hasta que fue perseguido y acorralado. El argumento de que disparó por defensa propia es la estrategia que tiene para evitar que su cliente vaya a prisión. Dado caso que no consideren que esto haya sido un homicidio intencional, les da la oportunidad de declarar un homicidio imprudente o culposo. Entonces es un cargo menos severo, pero igual hasta castigable por 60 años de cárcel. El jurado estará conformado por 12 miembros, la mayoría mujeres. El veredicto dejará un precedente y es probable que dé paso a protestas. La policía estará lista junto a la Guardia Nacional para proteger la propiedad privada. El jurado comenzará las deliberaciones mañana martes. Sin duda todo el país está muy intrigado de saber cuál será este veredicto. Patricia, seguimos contigo. Gracias por ver el video.